... Bien, nos ha sido muy grato compartir con todos ustedes este comienzo de la Nochebuena. La próxima semana, el próximo domingo, estaremos a la misma hora presentándoles a todos ustedes una selección de lo mejor de panorama del año 2000. No solamente reportajes de investigación, sino también los reportajes que marcaron políticamente el año que termina dentro de algunos días. A nombre del equipo de panorama quisiera desearles realmente a los más desposeídos de todo el país una feliz Navidad. La Navidad en realidad es estar con la familia, más allá de las cuestiones comerciales, más allá del dinero, más allá de lo material, es la unión de los más queridos. Aquellos que están privados de la libertad, como decía las hermanas Curiyama, en este momento deben estar pasando situaciones sumamente difíciles, pero la solidaridad también es un elemento que debe primar en la Navidad. De parte de todos nosotros, amigos, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Una feliz Navidad para todo el Perú. Chau. Chau.